Muchas gracias. Me exageraste mucho mi capacidad de hablar español. Me disculpo por tener miedo de hablarles en español. Bueno, con unas cuantas cervezas eso se soluciona, pero no en términos científicos. Bueno, tengo dos charlas. Yo he pasado casi todo mi tiempo en modelaje de láminas de hielo, pero quizá haya gente aquí más interesada en la segunda parte. Daré algunos ejemplos de la técnica de tejido metálico para aplicaciones de clima. Antes que nada, para nosotros las láminas de hielo, lo que quiero decir son glaciales, especialmente en la Antártica y Groenlandia. No es tierra en el Ártico. Esto es hielo en tierra. Hemos estado haciendo esto durante un buen rato. Déjenme decirles... Vamos a ver cuál es la distribución de agua en el planeta. Pueden ver, la mayoría es agua salada. Les voy a dar unas cifras. Aquí el agua salida, 97.5% del mundo. 2.5% es agua potable, 1.7% de esto, la mayoría de esto está en glaciales, en capas de hielo y en nieve permanente. La mayoría de esto, 2.5%, el 70% es el hielo en Antártica y Groenlandia. El resto es agua subsuperficial. El agua superficial es muy pequeña. Los ríos y los lagos casi no agregan nada. La atmósfera casi no tiene nada. Y toda la flora y fauna están hechos de agua. Y en conjunto somos menos que nada. ¿Qué sucede en la Antártica y en Groenlandia? Todo el hielo desaparece. Si todo este hielo desaparece, la península, el punto más alto es de 95 metros. Y esta es una visión hacia abajo, desde arriba de ese cerro. Está bastante plano. Vivo en Florida y me preocupa. Florida, ¿cuál es el estado de Estados Unidos que tiene el punto de altitud más bajo? Es Florida. Bajo tiempos geológicos, Florida ha estado bajo el agua, más que lo que ha estado sobre, esta. Aquí está lo que sucede si tienes un aumento del nivel del mar de 5 metros en el sur de Florida. Y esto es todo Florida. Ahora es lo que sucede cerca de donde yo vivo. Y resulta que yo vivo más o menos aquí. Si tuviéramos una inundación de 60 metros, sería bueno. Para mostrarles el Golfo Yucatán, esto es lo que un aumento de 6 metros, todas las partes en rojo estarían bajo el agua. Muy bien, así que recuerden que cada 7 años hay un panel que emite un reporte sobre el modelo de clima más avanzado. Cada reporte que ha salido, incluyendo el último, dice probablemente el vínculo más débil en el modelo de clima, sean las láminas de hielo y su ciencia, que es importante conocerlas porque queremos saber qué tan rápido las cosas se derriten o es suficientemente bueno. Tenemos muchas actividades en láminas de hielo, pero trabajamos, hay menos estudios para océano o para hielo en el mar. Les hablaré, les hablaré, lo básico del modelaje de láminas de hielo, cómo se hace esto. Entonces tenemos un, el sistema es vertical, hay una topografía del fondo en Groenlandia y en Antártica, normalmente es roca sólida. Y esto, y hay una elevación del hielo y la diferencia entre lo alto y lo bajo es el grosor. Las variabilidades, entonces, es el espesor del hielo. Las láminas de hielo se modelan como un flujo de fluido viscoso que se mueve lentamente. No sé si han visto unas fotos del glaciar. Verán que el hielo se mueve muy, muy lentamente, pero sí se mueve. En principio lo puedes hacer con las ecuaciones de incomprensibles de Navier-Stokes, pero ya que se mueve tan lento, los términos se consideran significativos. Y entonces usamos la ecuación de Stokes en estado estable, porque la escala de tiempo para las relaciones en la dinámica del hielo son más largas que las variaciones de temperatura y de otras variables en el hielo. Esto es bueno para mí porque yo paso mucho tiempo usando estas ecuaciones de Stokes y la Navier-Stokes y digo, bueno, me voy a poner a estudiar el hielo. Y por fortuna, hay muy poca linearidad. La viscosidad depende también del gradiente de velocidad. La ecuación de impulso, que no es la de Stokes no linear, tiene que ver con la evolución de temperatura. Y sí tenemos dependencia de tiempo, porque las escalas son muchas más rápidas. Y la ecuación de evolución de la lámina, de la altura de la lámina de hielo, que también cambia mucho más rápido que lo que se mueve en el plano horizontal el hielo. Este es el modelo, no sé si ya, usted es el modelo de hora, no sé si ahora se siga usando este modelo, ya nadie lo usa. Entonces ahora hay modelos simplificados. Y la simplificación es debido al hecho de que, aunque el espesor del hielo puede ser de varios kilómetros, en Groenlandia y en Antártica, la extensión horizontal en Groenlandia y en Antártica son de miles de kilómetros. Tenemos el parámetro, tenemos un parámetro, la extensión horizontal dividida entre la horizontal vertical, y ahí puedes empezar a ver qué términos sacar y simplificar tu modelo. El Stokes es totalmente tridimensional. Tenemos este parámetro y como las líneas, las aerolíneas tienen diversas maneras de vender sus asientos, aquí tenemos un modelo que parece un árbol. Hay varios modelos que nos muestran los términos O-delta para que el modelo de primera orden, aunque en realidad Maramás esa actitud debiera ser el de segundo orden, también es un modelo 3D, pero la presión se sale de la ecuación Stokes, no se vincula con la velocidad porque puedes despejar la velocidad por separado y también la velocidad horizontal. Hay otro modelo y también tenemos el modelo somero, que es del mismo tipo de análisis dimensional que obtendríamos de Nevere Stokes, pero usamos el cero, tenemos el modelo de hielo somero, y hay otro modelo diferente que es para los puntos donde el hielo interactúa con el océano. Hay una jerarquía de modelo, que es el modelo Stokes con el gradiente del esfuerzo, la divergencia del esfuerzo, y esto es igual, el estrés es proporcional a la tensión, y aquí tenemos un coeficiente de viscosidad que depende mucho de la tensión. Este es el producto del tensor, y este coeficiente aquí depende de la temperatura, este es el modelo que todo el mundo quiere que usemos, pero en realidad hasta hace poco se está usando. Y la ecuación de potencias estándar, excepto que tenemos el calentamiento, Yuli, aquí no tenemos viscosidad linear. El grosor es de la ley hiperbólica de conservación, y tenemos un término de fuente. Este es el modelo. Necesitamos condiciones iniciales, la temperatura y la altitud necesitan condiciones iniciales, y la velocidad no. Este es uno de los graves problemas, esta es la debilidad del modelo, porque nadie sabe cuál es la temperatura inicial dentro del hielo. Se puede medir la temperatura superficial con datos de satélite, y se pueden perforar agujeros. En Groenlandia creo que solamente han perforado 50 agujeros y han sacado el hielo para medir la temperatura, y eso es todo. La gente no tiene que hacer, tiene que hacer suposiciones e interpolar la temperatura del fondo, también usan simulaciones, pero esta es una gran debilidad que tenemos para elaborar el modelo, y también tenemos las condiciones, el límite con la atmósfera, la otra gran debilidad es, bueno, el hielo del océano también es estándar, es una continuación del esfuerzo, básicamente lo que no es estándar, de nuevo es la segunda gran debilidad del modelo, y quiero enfatizar que las debilidades no solo son complicaciones, no solo afectan al modelo, sino cuál es la ecuación del modelo, sino también cuáles son las condiciones límites, las mayores debilidades, y ahí no tenemos una condición de límite de penetración o de deslizamiento, porque en algunos lugares el hielo está fijo en el fondo, y ahí tenemos las velocidades tangenciales en cero en algunos lugares, pero en otros el hielo se desliza, y esto es muy importante porque cuando se desliza se crea fricción, y ahí se derrite el agua de abajo del hielo, lo cual crea lagos que hace que se deslice más rápido y acelera que el hielo llegue al océano, no me detallaré mucho en esto, pero este es el esfuerzo tangencial proporcional a la velocidad tangencial, pero esta proporcionalidad viene de un factor que realmente nadie conoce, y esto es una de las cosas que investigamos, tratar de saber qué es esto, y también de nuevo la temperatura, nadie sabe cuál es con esa actitud, y la altitud de la condición inicial, esto se conoce muy bien, esto no es problema, los graves problemas son las condiciones del límite de la cuenca, y la temperatura inicial para el modelo, el modelo de primer orden se deshace de ciertos términos, porque al suponer que las derivadas horizontales de la vertical, de la velocidad vertical son insignificantes, y esto nos lleva a un modelo, modelo y solamente tenemos la velocidad del esfuerzo, y esto solamente tiene los componentes horizontales de la velocidad, estos elementos del esfuerzo solamente incluyen el componente horizontal de la velocidad, pero sigue siendo un modelo 3D, y es un modelo elíptico, es mucho más fácil resolverlo, el límite de divergencia ha desaparecido, y si quieren saber el horizonte, la velocidad horizontal la integras en cada punto, en X y Y, que te debe dar a cero, y para la presión puedes integrarlo en X y Y, puedes integrarlo para encontrar la presión, y entonces, este es un modelo mucho más sencillo, aunque todavía no es lineal, porque solamente quita la velocidad horizontal, de la velocidad horizontal y la presión, y el resultado es una ecuación más sencilla, esto es lo que nos indica esta imagen, y el banco bajo es otra simplificación, hacemos simplificaciones adicionales, ahora el modelo se convierte en un modelo de 2D, bidimensional solo con X y Y, y de nuevo, es una ecuación elíptica en X y Y, es mucho más fácil, y la parte de hielo superficial es mucho más fácil, porque de esta manera lo podemos integrar, no con exactitud, pero en términos de una integral, y es sencillo, los detalles no son importantes, solamente les quiero decir que hay una jerarquía de modilo, casi todos los sistemas de clima usan este modelo de banco bajo, para hacer los cálculos para láminas de DIC, no usan el modelo Stokes, ni el de primer orden, y algunos usan modelos más sencillos, pero esto era lo más avanzado hasta hace poco, para el modelado de láminas de hielo, hay otro modelo que tiene la misma exactitud que el modelo de primer orden, pero ahora también se está usando, debí mencionar que trabajo con la gente del Departamento de Energía, que está desarrollando un nuevo modelo para el sistema de clima, que se llama ACTI, y bueno, quisieran cambiarla, porque no es políticamente correo, están cambiando la sigla, y parte de esto, es lo que se ha desarrollado, en los álamos, y ANCOR, que se llama, el modelo de predicción en diversas escalas, y buscan diferentes componentes, basado en diversas mediciones variables, y nuestra tecnología para el primer orden y Stokes, son varias de las cosas que se usan en las tecnologías, de rejilla, también para usarla en hielo del océano y hielo en tierra, esto realmente debiera ser un árbol, empezamos con Stokes, lo simplificamos de primer orden y derivamos esto, esto es lo mismo, la misma exactitud, es un poco más sencillo que la de primer orden, pero tiene la misma exactitud, el método, los metodologías de computo, básicamente se basan, en modelo de hielo somero, esto usan rejillas casi uniformes, o rectangulares usualmente, y usan varios esquemas, y los límites aproximados, como por escaleras, en lo que trabajamos, es la resolución variable, en los métodos, y las rejillas en muchos modelos, los hacen, los tienden, y después primero se hace una rejilla en 2D, se ponen más capas, y después usamos elementos prismáticos, es triangular la rejilla de superficial, pero después llegamos a un tetraedro, usamos diversos elementos para esto, y podemos hacer una refinación de las rejillas, y esto se basa en información pasiva, lo podemos hacer en base a la temperatura de la superficie, la altitud o la información que se tenga, y nos movemos hacia hacer generación de rejillas adaptativas, pero sabemos dónde tenemos que hacer las rejillas, y aquí tenemos una rejilla que usa nuestra tecnología, no sé cuántos puntos de rejilla se tenga aquí, pero aquí tenemos una visión aumentada, y aquí vemos que esto tiene diversos límites, refinamos la rejilla para poder conformarnos con el límite, y también para hacerlo donde se necesita, y para conformarnos con el límite es importante, porque las actividades importantes se dan aquí, la mayoría del deshielo, el agua perdida de las láminas, se da por ríos superficiales que fluyen hacia el océano, y estos ríos de hielo se dan en las partes más someras de la lámina de hielo, entonces hay que resolver el límite para llegar también a estos ríos de hielo, aquí tenemos resolución de límite hasta un kilómetro, queremos hacerlo todavía mejor, y en la parte intermedia no sucede mucho, y podemos hacer 20, 30, 40 kilómetros, aquí está la rejilla típica en 2D, este es un aumento, aquí es una topografía del fondo, y aquí tenemos capas, esta discretización son los métodos muy buenos, para los elementos finitos, queremos hacer preservación, entonces cambiamos la discretización, porque esto alternativa hacia una mala conservación de masa, y tenemos estas anomalías, por ejemplo, esto se supone que es la divergencia, pero tiene anomalías, básicamente cambiamos de una situación de deslizamiento, a otra donde no hay deslizamiento, tenemos estas anomalías, en la divergencia, pero haciendo una modificación, podemos tener muy buena conservación, 10 a la menos 6, durante muchos años, esto es para Stokes, para el primer orden, son ecuaciones elípticas, y solamente usamos elementos finitos cuadráticos, y tenemos aquí esa actitud aumentada, y aquí usamos discretización de primer orden, de cualquier manera, hemos hecho todo esto, tenemos que resolver las ecuaciones no lineares, usualmente la gente usa una iteración de Picard, sencilla, hemos implementado métodos newtonianos para hacerlo, y estos son métodos bien conocidos, y estos como fruta, que cuelga cerca de nosotros, para usar las iteraciones de lo que se ha hecho hasta hoy, empezamos con Picard, porque es más sólido, en cuanto a cuál es la suposición inicial, para los métodos iterativos, empezamos con Picard, para tener una buena idea del método de Newton, y este es el tipo de aceleraciones que obtenemos, usando el método híbrido, y un punto de iteración fijo, y en la convergencia del número de iteraciones, que necesitamos que converjan, en las ecuaciones de discretas no lineales, y sus soluciones, de nuevo, y esto es para Stokes, lo mismo para cuatro diferentes problemas comparativos, empezamos con unas iteraciones Picard, y cambiamos a las Newton, y tuvimos una convergencia muy rápida, para resoluciones, hacemos una partición lineal, que es muy fácil hacerlo, con nuestra tecnología de rejilla, para dividir las rejillas, en lo de abajo, se equilibra, usamos la partición de rejilla metis, para los interesados, usamos un paquete trilinos, con un boomer MG, con un precondicionante algebraico, de multirejilla, el número de nodos, aquí, tienen un bajo balance, es lo que hacemos para Groenlandia, si ustedes solamente tienen unos cuantos procesos, esto es lo que obtendría, hay mucha actividad aquí, todas estas son rejillas finas, por eso es una región pequeña, igualmente acá, y hacemos ambos, con una composición de dominio, de traslape, y esto es, para, 5 kilómetros, y 2 kilómetros, es la resolución, muy mínima, esta resolución variable, en cualquier lugar, en Groenlandia, 1.5, grados, o milímetros, de libertad, y esto es lo que, llegamos, con un procesador, es 10 a la 4, parece, hacer, algo de, saturación, aquí, entró la comunicación, y, tuvimos problemas, de cómputo, verificamos nuestra tecnología, desarrollando, esto también, es algo nuevo, cuando la gente, usa soluciones, manufacturadas, para verificadas, que tu código, tiene, las actitudes, esperadas, etcétera, etcétera, es muy importante, cuando, con tu solución, manufacturada, que tiene, los rasgos, del problema, que quieres resolver, no quieres, usar una solución, muy suave, porque, va a funcionar, muy bien, tu código, pero, si, lo que quieres resolver, no tiene una solución suave, lo que hiciste, no te da realmente, nada de información, entonces, entonces, fabricamos una solución, que realmente, tiene casi, todos los rasgos, de la solución, que buscamos, excepto, que no es, es libre, de divergencia, bueno, si lo es, pero, no satisface, con exactitud, las ecuaciones, el lado derecho, de la ecuación, de impulso, es un poco diferente, pero, tiene las características, importantes, si vemos, que tenemos el tercer orden, para el modelo Stokes, tenemos una precisión, de tercer orden, y para la presión, tenemos precisión, de segundo orden, empieza a deteriorarse, para razones, que no entendemos, pero, hay 25 millones, de incógnitas, entonces, quizá no convertimos, hasta abajo, toda la solución, probablemente, esta es la razón, una muestra, muy pequeña, de los resultados, calculados, hemos hecho, muchas pruebas, extensivas, de, de todos los modelos, y todo, y el, árbol de modelos, algunos que vamos a ver, plus, plus, todos estos, son parte, algunos son parte, del sistema, en paz, y lo hemos hecho, hay muchos problemas, de comparativos, en la literatura, para dominios, al cuadrado, estos problemas, comparativos, lo que hacen, es que, varían lo que, arriba, lo que se hace, abajo, qué tipo de condición, límite, ponemos abajo, qué tipo de inclinación, le ponemos, al fondo, entonces, pasamos, todas estas pruebas, y también, lo aplicamos, a geometrías, realistas, y esto, es la sección, transversal, de un glaciar, en algún lugar, de los Alpes, esto, solamente, es en la, un corte, transverso, de un glaciar, no tiene, esta inclinación, pero aquí, tenemos, una inclinación, no deslidante, aquí, el hielo, está fijo, a lo largo, de todo el límite, es la misma imagen, que les mostré, para la prueba, de divergencia, igual a cero, aquí, abajo, no hay deslizamiento, y esto, básicamente, el límite, de velocidad, que baja, y aquí, tenemos, esta pequeña sección, tiene deslizamiento, y la vemos muy, como una solución, muy diferente, ahí, esta es una prueba, otra prueba comparativa, para la comunidad, y aquí, tenemos, aquí, nos mostramos, las diferencias, entre las soluciones, de primer orden, y del modelo de Stoke, son bastante cercanas, el primer orden, suaviza las cosas, un poco, pero para muchos propósitos, el primer orden, es suficiente, y aquí, la combinación, de diferentes modelos, aquí, tenemos, cuatro modelos, con una resolución mínima, de cinco kilómetros, con deslizamiento, de la cuenta permitida, esto es una banca baja, y esto es el L1, L2, el de banca somera, no tiene esperanza, porque no fue diseñado, para usarlo, en Groenlandia, nunca será bueno, pero, si vemos estas imágenes, son muy similares, en muchos aspectos, por alguna razón, no pude encontrar, mis imágenes, pero, en la parte media, podemos usar, una rejilla grande, hay un poco, azul, significa, alta velocidad, del hielo, hay un poco, en la parte media, en el primer orden, son muy similares, pero, hay diferencias, en el límite, y estas, son diferencias, importantes, porque ahí, es lo como, acuérdense, que les dije, es donde el hielo, llega al océano, vemos cosas, como una cavitación, en estas grandes regiones, del tamaño, de un estado, de Estados Unidos, esto, bueno, ya están flotando, entonces, bueno, no van a causar, ningún daño, ningún aumento, en el nivel del mar, pero, la mayoría, de la pérdida, de Antártica, es por hielo, que llega al océano, y aquí, lo mismo, sobre Antártica, es lo que ya dije, estamos usando, las tecnologías, para estudiar, las láminas, de hielo, todavía, por fortuna, nos queda mucho, por hacer, porque eso, me mantiene activo, hay muchos, problemas, en los modelos, hay cierta, cuantificación, de incertidumbres, hay problemas inversos, como la simulación, de datos, hay oportunidades, para reducir, el roder, en el modelo, no sé que sea eso, para los matemáticos, hay muchas oportunidades, de hacer análisis, entonces, ya toqué, la cuestión, de los límites, que son muy importantes, como hacemos, un modelo, de la función, de proporcionalidad, en la relación, entre el esfuerzo, tangencial, y la velocidad, tangencial, todo mundo acepta, que hay una relación, entre estos dos, pero realmente, nadie sabe, qué es esta función, de proporcionalidad, y nadie sabe, la otra cosa, que yo no puse ahí, es que no sabemos, dónde tenemos, una condición, deslizante, en el límite, y dónde no, ahí también, hay un parámetro, que nos indica, si el esfuerzo, tangencial, es lo suficientemente, grande, piensen, en empujar algo, sobre la alfombra, empujamos muy poco, se mueve poco, hay que, hay que poner mucho esfuerzo, y aquí esto, se está deslizando, sobre roca, a veces son kilómetros, de hielo, pero si el estrés, si el estrés, tangencial, es lo suficientemente, grande, va a empezar a deslizarse, y este, es un parámetro, sub c, y no sabemos, cuál sea el parámetro, pero si el esfuerzo, tangencial, es mayor que tc, si es menos, no ponemos deslizamiento, pero no sabemos, que este es sub c, y nadie lo sabe, entonces este es otro parámetro, y un problema de identificación inverso, que hay que resolver, ya les hablé, sobre la temperatura inicial, hay sensores en la superficie, uno de mis sueños, es ir a Antártica, o por lo menos a Groenlandia, y caminar por ahí, pero en verano, todavía no lo he hecho, y algo, la hidrología del subglaciar, era algo que estudiamos, como les dije, hay dos maneras, de llegar, de llegar a estos lagos, subterráneos, primero, es lo que se llama, el mulen, estos son, cavitaciones, que pasan por el hielo, y si el hielo, se derrita en la superficie, pasa a través de esta cavitación, y llega hasta abajo, y también tenemos, fricción, entre la roca sólida, esto es su rejilla, aquí, aquí tenemos unos tarados, sentados junto al mulen, bueno, creo que no saben, a qué riesgo se exponen, y, resulta, que los mulen, no contribuyen tanto, para tener el agua, del lago subterráneo, hay agua aquí, y esto se ignora, en todos los modelos, de sistema de clima, no hablan de hidrología, pero para nada, la mayoría de esta agua, aquí se debe a fricción, el calor, debido a la fricción, del deslizamiento del hielo, sobre la roca, que acelera, el deslizamiento, ahora hacemos este modelo, con un modelo de hidrología, de 2D, acoplado, al de lámina de hielo, en 3D, pero, todavía hay mucho trabajo, por hacer, y también, hay fuentes geotérmicas, que contribuyen, por eso, en primer lugar, se dio, este deslizamiento, por fuentes geotérmicas, que deshielan el hielo, nos debe preocupar, el aumento, en el nivel del mar, yo me debería preocupar, ya que vivo en Florida, esto, fue, en el reporte, del 2014, de IPCC, y usualmente, los datos, para esto, es, se congela, por lo menos, desde un año, de, por adelantado, y si haces algo, y lo quieres poner, en el reporte, no se podrá, el reporte, de 2014, nos da datos, de diferentes modelos, el escenario, del mejor caso, estas son diferentes cosas, el escenario peor, es, que esto, viene, en pies, o en metros, aquí, en las predicciones, de IPCC, no estamos, cerca de esto, esto, es más de 100 años, bueno, 200 años, datos, de 100 años, ah, porque estamos, en el 2100, aquí, no vemos, que haya sucedido, mucho, pero, se piensa, que en los próximos, 100 años, algo pasará, pero, este, es el peor, escenario, para cualquier modelo, esta, es, la varianza, 1.4 metros, y hay, muchas referencias, tengo, me quedan, unos minutos, no tengo tiempo, para hablarles, de la metodología, de la generación, de rejillas, es, algo, que se mencionó, al principio, algo, que llamamos, teselaciones, borono y centroidales, no sé, si las conozcan, pero, por ejemplo, tenemos una región, y queremos, dividirla, en subregiones, entonces, pones unos puntos, y lo divides, en subregiones, en los cuales, todos los puntos, en una región, dada, son 10 puntos, escogemos uno, y después, encontramos, que todos los puntos, cercanos a ese punto, esto se vuelve, la subregión, que corresponde, a ese punto, y terminamos, con 10 subregiones, esta teselación, tienen, muchas aplicaciones, en el cómputo, vamos a suponer, que tenemos, de 10 puntos, y los subdivides, en 10 regiones, y cada región, tiene, los puntos, cercanos, a los otros nuevos, y ahora dirás, cuál es la masa central, de estas, 10 subregiones, y puedes tener, una función, de la densidad, de puntos, no física, pero la masa, del centro, no tendrá, nada que ver, con los puntos, iniciales, no estarán, en el mismo lugar, lo que desarrollamos, es una tecnología, para construir, teselaciones, borono, y dividir, la región, en 10 subregiones, y cada uno, tiene puntos, que, relacionados, con los cercanos, pero el punto, que generó, estos 10 subregiones, también es la masa central, y tiene que coincidir, no, es solo, sobre rejillas, esto también, tiene que ver, con nuestro trabajo, original, en esto, se basó, en procesos, de imágenes, lo hicimos, con colores, teníamos, una imagen, con millones, de colores, y querías, transmitir, la imagen, no quieres, transmitir, datos, que cada píxel, requiera, un número de bits, para hacer, usar millones, de colores, solamente, queríamos usar, 256 colores, la pregunta, era, que 256 colores, te dan la mejor información, hicimos el CVT, en el espacio, de color, no, en el espacio, de la imagen, y esto, es, lo que obtuvimos, originalmente, estas son, las teselaciones, borono, hoy, tengo, una charla, completa, a este, de este tema, pero solo me quedan, unos minutos, esta es la ponencia, original, que, se mencionó, hicimos, mucho trabajo, en este tema, y con otras aplicaciones, es la gente, que ha trabajado, con nosotros, para aplicaciones, particulares, de clima, les quiero dar, unos resultados, el primero, es, para, las rejillas, regionales, refinadas, pero, queríamos hacer, un trabajo, pero, hasta donde, si hay dos maneras, de hacer, modelo regional, una, tomas, una rejilla, global, haces, un cálculo, global, y lo, refinas, a la región, que quieres, pero sigues, haciendo, un cálculo, global, con una región, refinada, el otro, enfoque, es, hacer, una simulación, global, bruto, y después, tomar datos, de esta simulación, y, refinar, y usar, los datos, y las condiciones, de límite, para, despejar, en la región, local, la tecnología, creo que es muy buena, para generar, rejillas, para ambos casos, les voy a, como les dijo, en el paquete, de los álamos, para modelo, del océano, bueno, no les había dicho, el paquete, los álamos, se basa, en, rejillas, hexagonales, y, por eso, les muestro, pero podemos hacer, lo mismo, con triángulos, igualmente, les daré, las rejillas, para el primer, para el, primer escenario, Estados Unidos, es una región, de interés, esto me lleva, al rectángulo, de la latitud, tenemos, 65 mil, nódulos, en total, que están en, la región, del nido, el otro dominio, será casi uniforme, con una resolución, de 120 kilómetros, y en los ejemplos, que les estoy mostrando, la región interna, tendrá una resolución, de 40 kilómetros, en el interior, de la región refinada, lo que, nuestras rejillas, son muy buenos, en hacer, transición, de rejillas, en bruto, a rejillas, refinadas, la región refinada, está en naranja, esto, la imagen, apenas lo pueden ver, pero podemos, entre más, oscuro sea, naranja, más, más en bruto, está la rejilla, esta rejilla, transiciona, del tamaño, de, la rejilla global, a una rejilla, fina, intermedia, los datos, que das a estos límites, son los datos globales, no hay interpolación, ni nada así, porque esta rejilla, como les mostraré a continuación, aquí tenemos, la rejilla interior, es muy uniforme, y está linda, pero aquí tenemos, una rejilla, en la parte de transición, esta es parte, de la región de transición, que va de en bruto, a fino, y vemos que es muy, muy suave, no hay efectos, artificiales, debido a reflexiones, o nada así, no hay que interpolar, en el límite, de la región refinada, porque embona, perfectamente, con la rejilla global, así que solamente, ponemos los datos globales, en la misma cosa, el segundo escenario, que hacemos, de nuevo, este, es un, parte de una rejilla, gruesa, vamos a extraer, parte de esta rejilla, esta parte, y esto, es la porción, que vamos a refinar, y esto, también es bueno, para hacer un modelaje, perdón, todo lo que dije, en la primera, se aplica, el otro, es un cálculo global, entonces, no hay una transferencia, de condición, límite, el primero, muestra una transición suave, a una interrejilla, cuando hacemos, el cálculo global, no hay reflexiones, todo es suave, y esto es lo que yo, de la que yo, les hablaba antes, me disculpo, esta es una porción, de la rejilla global, que hay que refinar, y aquí tenemos, la rejilla refinada, ahora vemos, que esto es, exactamente, el límite, esto es, la rejilla, y se refina, suavemente, al interior, y ahí, no es necesario, hacer interpolación, y nos muestra, como vamos, de la rejilla global, y estos son, lo mismo, usualmente, se tiene, en capa, de la rejilla global, y la refinamos, en el interior, esto es, para modelos globales, para modelos de océano, hacemos, lo mismo, hacemos, una rejilla, variable, de simulación, en base, a conocimiento, previo, como temperatura, de superficie, en el océano, o, o, energía cinética, en el océano, cosas así, de esta manera, determinamos, las rejillas, y esto, es una imagen, de la energía cinética, media, del océano, perdón, de la superficie, del océano, y estas son, unas cuantas mayas, mayas que han, que han hecho, una partición, para el proceso, en el Atlántico del Norte, esta es la porción, del Atlántico del Norte, esta es una maya, y tenemos una maya, que se conforma, al límite, donde es grande, la energía cinética, tenemos pequeños sonidos, y por supuesto, tenemos, también rejillas, para, hielo en tierra, ya hablé de ello, y no, ya hablé de esto, no lo mencionaré, de nuevo, eso es todo, lo que les tenía, que decir, me gustaría mucho, esta tarde, tener tiempo, para hablar con ustedes, me dará mucho gusto, hablar, con alguien, que quiera, que lo siga aburriendo, así que, les agradezco, por su atención, muchas gracias, Max, muy interesante, tenemos tiempo, para preguntas, no sé, si te hayan dado, un aparato de traducción, pero, las preguntas, te las pueden dar, en inglés, o en español, y si no es así, bueno, si no tienes, yo te puedo traducir, no hay preguntas, qué bueno, así me tomo un café, muchas gracias, por su presentación, es una pregunta sencilla, escala de tiempo, ¿usted la usa, para el hielo? Creo que la escala, de tiempo, se describe, mejor, cuando, sabes, qué quieres usar, en la simulación, la integramos, para 100 años, el paso, de tiempo, usualmente, es el orden, nos gusta, hacerlo, con el orden, de días, ahora lo hacemos, creo que podemos, hacer días, preguntas, muchas gracias, por su charla, cuando vas, de la malla gruesa, la más fina, tienes, tienes que prescribir, qué tan rápido, vas del grueso, al más fino, para no tener, reflectancia, o cualquier otro, problema numérico, la manera, que hacemos, refinación, es definir, la función, de la densidad, del punto, en el de los océanos, la energía cinética, cuando esta es grande, refinaremos, entonces, sí, indirectamente, hay que hacerlo, pero, la función, de la densidad, no tiene que ser, suave, para tener, esta transición, suave, y puedes decir, yo quería, tantas, hay una relación, entre los, entre este punto, de densidad, si quieres, una rejilla, local, en el interior, de dos kilómetros, digamos, y el global, fuera de 40 kilómetros, digamos, queremos, pasar de 40 a dos, y puedes, definir fácilmente, el punto de densidad, en base, a la densidad, de límite, que te va a dar, esta transición, suave, no, 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 la tasa de transición, será, el tamaño, de las células, cambiarán rápidamente, si tienes un cambio, grande, vas de un kilómetro, a mil kilómetros, va a ser una transición, muy sencilla, no tanto, que si fueras de dos kilómetros, a 50 kilómetros, pero será suave, pero realmente, la transición, se determina, por los, dos límites, de la rejilla, el más grande, y el más pequeño, y después, todo es automático, y todo resulta, muy suave, casi siempre. Gracias. 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 Hemos estado aprendiendo, a implementar, las, estructuras, digamos, triangulares, y hemos tenido dificultad, son en 2D, o en 3D, no, en 2D, para simulaciones, en la costa, han sido muy útiles ahora, para simulaciones, de inundaciones, pero ahora, estas rejillas, hexagonales, llegaron, me puede dar, algunas ideas, sobre las ventajas, o aplicaciones, entre, todo lo que dije, sobre las rejillas, hexagonales, y lo que podemos hacer, con las hexagonales, también se puede hacer, con las triangulares, aquí les pongo, una pequeña imagen, lo puedo, dibujar aquí, esta es una gran teoría, con estas rejillas, Boinor, tienes hexágonos, hexágono, otro hexágono, y estos son los puntos, que generaron la rejilla, y en nuestro caso, también es la masa central, en cuanto, nos lo indica, la función de densidad, ahora tenemos, una rejilla dual, si conectas, un grave problema, en la geometría, es dar, puntos y triangulalos, cuál es la mejor manera, de triangular estos puntos, y la mejor manera, conocida, es la triangulación, Belloni, y estos, se construyen, con una rejilla, conectando los puntos, de manera, que tengan, que cruzar el límite, entre dos regiones, no conectarías, este punto, a este punto, nunca jamás, de todos modos, no lo harías, pero, si tuvieras, una rejilla, solo, conectas, los puntos, que tienen que cruzar, por una arista, y esto, produce, la triangulación, Belloni, son las mejores triangulaciones, que podrás tener, entre, todas, las triangulaciones, posibles, de estos puntos, tiene, el ángulo, mínimo, más grande, en el triángulo, tú lo sabes, ahora, hacemos esto, para nuestras, tesal, tesal, las que se ven, esto, usa la rejilla, de Lonnie, y esta, se comporta, muy bien, sin anomalías, y sin nada, en 3D, es todavía mejor, el grave problema, con la generación, de rejilla, es que, muestra elementos, muy, delgados, podemos, producirlo, si, para muchas, de las aplicaciones, esto lo hacemos, para despejar, PD, Stokes, cuando tratamos, de encontrar, estos elementos, usamos para ello, esta tecnología, y para tener, muy buenas, rejillas triangulares, más preguntas, gracias otra vez a Max, gracias por tu conversación, gracias, 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 Gracias.